Que avivosa que me, no soy mi vida Que entero en vivo se ama cueca a mi vida Cuando me escribida, se ha llorado Mi quiesecita Sé que tú llegaste, cambió mi vida Y cada sonrisa ya no contempla alegría Tus ojos me miran y todo se enciende Mi amor por ti crece, nada no detiene Eres mi cielo, mi sol, mi canción Mi banda toca solo pa' tu amor Y cada noche te voy a decir Eres mi todo, no hay más que pedir El músico, no hay el consejo Que saboné yo, tengo la estupenda mía Sé que tú llegaste, tanto olvida Porque pudiendo al orazón que entre negría Por comer, por comer, por comer, por ti vida Y despegarla, que me necesitas Y doy otra vida Eres mi cielo, mi sol, mi canción Mi banda toca solo pa' tu amor Y cada noche te voy a decir Eres mi todo, no hay más que pedir Que no se prosma de José Que está donde yo te doles Premi a tu amor